Gente, ya ya le marqué, me dijo que estaba allá, vente. Por acá. El perro no está aquí, está allá. Allá me dijo que estaba aquí. Listo. ¿Puedo llamar a la cámara? A ver, a ver. Listo. ¿Puedo llamar a la cámara? ¿Puedo llamar a la cámara? Las que vamos, vamos a ver, es a la puerta. ¿Puedo llamar a la cámara? ¿Puedo llamar a la cámara? ¿Puedo llamar a la cámara? ¿Puedo llamar a las dos y medio? ¿Vamos a ir a la casa a echar todas las maletas? Gracias, señor. 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 Gracias, señor.